El aire se está contaminando, mis pulmones se están asfixiando La sangre corre por mis venas y también por la cera La tierra se está resecando, mis pies me están oliendo Esta chapa me quema y me aprieto en las cadenas El humano, el oro grande se está destinando Los árboles crujen y en su entienda El humano, el oro grande se está destinando Que revoluciono la defunción La esperanza nos está abandonando Los glaciares se están descongelando Hace mucho frío y me duelen los oídos La esperanza nos está abandonando La esperanza nos está abandonando El cielo está llorando Lo estamos defraudando Lluvia ha sido está llegando Entre nosotros nos estamos matando Entre nosotros nos estamos matando El humano, el oro grande se está destinando Los árboles crujen y en su entienda El humano, el oro grande se está destinando El revoluciono la defunción Los árboles crujen y en su entienda Los árboles crujen y en su entienda Los árboles crujen y en su entienda